Casini Cesarato es una pyme, como toda la pyme tiene obviamente muchas más dificultades que las mega empresas, las grandes empresas. ¿Ustedes compiten en este concurso con empresas de qué calibre? ¿Con cuáles por ejemplo? El concurso, o sea, salvo la edición del 2011, en la cual, o sea, el certamen siempre estuvo dividido entre grandes empresas y pequeñas empresas. O sea, son dos grupos la cual se toma como referencia los litros procesados. Todas aquellas empresas que procesen más de 100.000 litros por día se inclincen dentro de las grandes empresas y el rey los que están por debajo en las pequeñas empresas. Nosotros estamos en el grupo de abajo, ¿sí? En el grupo de los que procesan menos de 100.000 litros. O sea, dentro de ese grupo cualquier pyme que cumpla obviamente con los requisitos necesarios puede participar. Como te decía, salvo en el 2011, en donde estaba esta división, pero a la hora de elegir el queso del año se tuvo en cuenta, se hizo global, incluyendo las grandes empresas y las pymes. Y ahí fue precisamente, en aquel momento, fue donde fue elegido el queso azul como el mejor queso argentino. Exactamente, exactamente. En ese momento participaban empresas de la envergadura de Mastelone, entregar Verónica, Remoti, o sea, empresas que están al, o sea, nombrándote solamente Mastelone, estando a la vanguardia de, tanto con el, o sea, equiparando la calidad de esos productos, ¿no es cierto? Hasta mejorando en el caso del queso azul. Sí, y que en góndola, digamos, el consumidor habitual lo puede encontrar por un precio mucho más reducido que tal vez estas megafirmas. Exactamente, exactamente. Lo que tiene el consumidor que prueba este tipo de queso ya sabe las características que tiene y sabe lo que va a encontrar en la góndola a la hora de comprarlo, ¿no? Y a la hora de consumirlo. Claro. Javier, digo, están entonces en la vanguardia y están evidentemente por un jurado que, el jurado es muy selectivo, no es que se juntan tres personas a ver cuál es el queso más rico, digo, son gourmet de renombre internacional, ¿no? Mundial. Sí, 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 sí. O sea, este año hubo unas modificaciones, ¿sí? Hubo unas modificaciones no en el jurado, sino en toda la dirección técnica del concurso. Años hasta, hasta años anteriores el que estaba con la dirección técnica era el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ¿sí? Y a partir de este año estaba a cargo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, conjuntamente con la Universidad de Luján, ¿sí? Que justamente la Universidad de Luján tiene una carrera que es una ingeniería en tecnologías de alimentos, ¿sí? En donde cada año se hace una capacitación, una capacitación para, para seleccionar los jurados. O sea, cabe recaudar que no cualquiera, no cualquiera puede ser jurado. O sea, aquí mismo, o sea, no todos tenemos las capacidades, que esas son, son innatas, o sea, de tener todos los sentidos para identificar las distintas características, no solamente de los quesos, sino hacer el análisis sensorial de cualquier producto. Seguro, seguro, está muy bien. Bueno, evidentemente lo que queríamos charlar era un poco acerca de este galardón, que en alguna manera es una caricia para la firma, pero también es un reconocimiento público al trabajo de las pymes. Este no es un hecho menor, digo, donde es difícil pelear desde otro lugar sin tanta estructura marquetinera, sin algunas cuestiones, ir ganando mercados como lo hacen otras grandes, ¿no? No, seguro, seguro. O sea, este tipo de empresa, y especialmente esta, Cassini, Cesarato, tiene la particularidad de un plantel humano muy especial. O sea, donde cada uno aporta su granito de arena, o sea, cada uno aporta su grano de lo que tiene en cada etapa de elaboración. O sea, acá no es ni mérito ni, o sea, el mérito acá es de todo, o sea, del que te brinda la materia prima hasta el que vende, hasta el que está en la venta del producto.